Jaime Bailey arremete en contra del presidente Nayib Bukele y aquí usted se va a dar cuenta la sinvergüenzada que es no conocer la historia y no conocer bien el trabajo que ha hecho el presidente Bukele y le voy a enseñar cómo Bailey este aseguró puede ser representador este presidente Bukele no sabe gobernar de que la ley le prohibía la reelección él dice de que el Salvador no es el país más seguro de Latinoamérica usted lo va a escuchar como le dice y de que él no quiere ver un Bukele Latinoamérica y que supuestamente si existen fórmulas según Bailey existen fórmulas para este para combatir la criminalidad y no como la que el presidente Bukele y al Bailey que lo tenemos así en cada vez que habla de Bukele este me enoja mira a Baileycito Jaimito un besito a Jaimito me relajate me lo vamos a tener así esto solo hablan pero de mí yo la si ve Jaimito me lo vamos a ver solo enojado para el Jaimito bueno señores vamos a hablar del tema y es muy importante hablar de este tema este si usted de Uruguay y de Costa Rica quédese en este vídeo porque yo le quiero hacer una pregunta a los uruguayos allá en Montevideo y a San José y a San José Costa Rica yo quiero hacerle unas preguntas a ellos y si alguien que es de allá está viendo el vídeo esté pendiente porque yo quiero que usted me conteste algo que usted se va a dar cuenta bueno le voy a enseñar lo que lo que vamos a ver primero el discurso del presidente Nayib Bukele porque él se basa en el discurso del presidente Bukele en la ONU vamos a verlo lo que el presidente Bukele dijo grábese lo que el presidente Bukele va a decir y después vamos a hacer la transición a lo que Jaime Bailey dice sobre el speech que tuvo el presidente Bukele primero miramos al presidente Bukele el salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas de imponerle su forma de hacer las cosas menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países nos pusieron a luchar una guerra civil por una causa ajena a nuestra realidad porque llevaron el conflicto entre occidente la unión soviética a nuestra tierra más de 85 mil muertos después y un país destruido después de todo eso nos dijeron que esa ya no era la receta que ahora había una nueva receta así que nos hicieron firmar unos acuerdos de paz falsos que de paz no tenían nada y que sólo sirvieron para que los dos bandos de la guerra se repartieran el botín después amparado amparado bajo poderes extranjeros le entregamos el país a la derecha y luego también amparados por agentes externos le dimos el poder a la izquierda así nos mantuvieron durante 30 años de posguerra donde hubo más muertes que en la guerra civil y más pobreza y más violencia nadie hizo nada por cambiar de raíz el sistema ni las instituciones ni mucho menos las leyes todo lo que ocurrió durante esos años se hizo con el respaldo el financiamiento la anuencia y la imposición de quienes siempre se han de autodenominado grandes defensores de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática en lugar de darnos la medicina para sanar nos estaban dando un veneno pretendían que siguiéramos haciendo lo mismo que se hizo en el pasado pretendían que los mismos que nos habían saqueado y que nos habían masacrado siguieran gobernándonos o al menos compartiendo el poder pero esta vez les dijimos que no rechazamos el veneno y tomamos por primera vez probamos nuestra propia medicina gracias a dios funcionó vaya el presidente bukele mostró la realidad de lo que estaba pasando en el de lo que pasó en el salvador y cómo al venido él ha venido trabajando con eso todos los salvadoreños incluyendo la diáspora salvadoreña estamos bien conformes y bien contentos ya que bailey escucha bien esto el salvador tenía de 30 a 40 homicidios por día y fue catalogado los pandilleros fueron catalogados como terroristas no fueron como malientes terroristas o sea teníamos el país este infectado de pandillas teníamos de 35 a 40 homicidios por día y los gobernantes los gobernantes de derecha y izquierda que tanto defiende Jaime Bailey se robaron el dinero de los salvadoreños y permitieron que los pandilleros anduvieran haciendo lo que quisieran porque hasta hacían pacto con pandillas ahora vamos a analizar los puntos de Jaime Bailey y aquí se los voy a poner y escuche bien lo que es ser ignorante y lo que es no saber bien la historia de un país escúchelo bien y aquí lo vamos a analizar pero bukele que ha llegado al poder por la vía democrática que ganó en primera vuelta con un aluvión de votos sin ir al balotaje en mi opinión y estoy en franca minoría y no me dejó intimidar por ello no ha sabido gobernar democráticamente va va ahí lo vieron empezamos con el punto ese de que no sabe gobernar miren ve entonces a según él es lo malo de no conocer bien la historia entonces si él no ha sabido gobernar entonces la única opción que tenemos eran nosotros que teníamos arena y fmln que hicieron pactos con pandillas y que se robaron el dinero del pueblo salvadoreño entonces si el presidente bukele no sabe gobernar entonces la solución o la opción que tiene el salvadoreño según Jaime Bailey es entonces regresar a los gobiernos anteriores que nos tenían hecho porra y que destruyeron el salvador completamente porque obviamente nos damos cuenta de que si el salvadoreño Bailey vos mismo te haces leña a vos solo porque él mismo diciendo no yo sé de que yo sé que soy minoría yo sé de que la gente este tiene a bukele por arriba porque lo tiene a bukele por arriba porque obviamente sabe gobernar entonces regresemos al pasado donde destruyeron al salvador pues bueno ahora vamos a ver el tema de reelección mírenlo ahí pero de gobernar democráticamente consiste en ceñirse al imperio de la ley la ley le prohibía la reelección otra vez mano otra vez la ignorancia Bailey antes de que vos mira un consejo antes de que vos vayas a hablar estupideces conoce bien la historia política del salvador se le voy a explicar en el 2015 en el 2015 tony saca bueno en ese periodo tony saca que fue presidente de la república cuando salió creó un partido político en el cual tony saca se quería volver a reelegir obviamente le dijeron papá si la constitución dice de que no se puede reelegir nadie o sea un 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 expresidente seguir un segundo mandato la constitución era obvia después interpretaron porque las constituciones tienen interpretaciones cuando interpretaron en ese en el 2015 no en el 2015 presidente bukele bukele no era presidente en el 2015 en el 2015 para que este jaime sepa cambiaron e inter interpretaron la constitución interpretó de que los exmandatarios si se podían volver a elegir nada más que tenían que esperar 10 años o sea que en teoría tony saca si el pueblo lo quería él fue presidente en un periodo y le tenía que esperar 10 años para volver a participar y volver o sea lo que te digo es cómo es posible que la constitución se contradecía porque la constitución decía que no pero la permitía al mismo tiempo entonces eso fue en el 2015 antes que te tiene que saber hombre ahí están las fotos de tony saca y está la prueba de que en el 2015 se interpretó de que si efectivamente un expresidente podía seguir un segundo mandato y uno se queda como si es imposible si la constitución dice que no pero cómo es posible que la misma permitía entonces qué fue lo que hizo ya después en el 2019 en el en el 2020 que viene el presidente bukele entonces se arregló el fallo de la constitución en el cual lo único no se no se modificó simplemente se hizo como países de eeuu países del primer mundo donde se diga hey si si un presidente se quiere hacer un segundo mandato hacerlo junto no esperar 10 años porque así como está la constitución el presidente o sea antes en el 2015 el presidente bukele si podía volver a ser presidente por segundo término nada que tenía que esperar 10 años pero cómo es posible si la constitución decía que no pero es obvio hombre es obvio de que o sea qué prefiere usted hacer toda esa onda o arreglar el fallo tenés que arreglar el fallo porque lo que se dio en el 2015 fue en una interpretación en el cual decía de que no se podía pero la permitía la reelección pero con el presidente bukele se acortó ese tiempo si el pueblo no es que no es que el presidente bukele se va a volver a elegir automáticamente si el pueblo decide ahí está entonces bailey yo te digo estas cosas para que vos o sea estudiar antes de hablar del tema reelección porque el tema reelección antes que el presidente bukele fuese presidente o sea cinco años antes que el presidente bukele cuatro años antes que el presidente bukele llegase a la presidencia de salvador ya la constitución estaba interpretada en el cual un ex mandatario podía volver a elegirse desde cuatro años antes el presidente bukele no cambió nada ya eso ya estaba desde aquel entonces si no no hubieran permitido que tony saca se eligiera o quisiera reelegirse él dice que él ha restaurado los sueños de grandeza en su país y que ahora el salvador es el más seguro de américa latina será eso verdad una arrogancia infinita y antipática este bukele dice nadie se atreve no 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 si a algunos los atrevemos yo sí me atrevo a señor bukele yo sí me atrevo yo sí me atrevo a refutar lo que usted ha dicho yo no creo que san salvador sea la ciudad más segura de américa latina de ninguna manera yo me siento mucho más seguro montevideo que en san salvador me siento mucho más seguro de san josé costa rica que en san salvador así que no diga usted nadie se atreve porque esa ya es una postura de no le gusta de que el salvador sea el país más seguro de latinoamérica miren ve jaime es que no lo decimos nosotros no lo dice el presidente bukele el presidente bukele es un representante el cual da las estadísticas también en dice quien dice que el salvador es el país más seguro latinoamérica son las noticias y son las poblaciones de todos los países por eso por eso vaya los uruguayos los de montevideo si usted es de montevideo déjeme saber en los comentarios y dígame si usted piensa de que montevideo está seguro si usted es de san jose costa rica escríbame si usted piensa que en san jose costa rica usted está bien seguro porque la diferencia es de que el salvador si ha podido con el régimen de excepción reducir los casos a cero por casi un año puede tener de 35 a 40 homicidios por día el presidente bukele redujo eso a cero no hay yo quisiera saber qué piensan los de montevideo y costa rica sobre lo que bailey dijo de que él se siente demasiado yo no estoy diciendo que haya seguro sí pueda que sean si las ciudades seguras pero brother lo que ha hecho el presidente bukele en san salvador o sea en nuestro país que haya radicalmente donde no hay homicidios y que ya los pandilleros por por qué no hay homicidios pues obviamente porque los pandilleros están presos entonces que prefieren que prefiere bailey que los tenemos que los tengamos ahí afuera y ahora ya va de predicador ahora nos dice que todos en el mundo decimos hay como quisiéramos ser nosotros como el salvador hay como quisiéramos tener un presidente como bukele no no todos no a yo no yo no y conozco mucha gente que tampoco llora pues llora pues relajate jaimito hombre relajate papayito todos queremos un bukele yo no dice jaime como vuelvo y repito no son las mismas son las mismas personas de otros países que dicen no somos los salvadoreños no es el presidente bukele son pero yo siento de que él sabe porque lo mío alrededor son las mismas personas de los países de latinoamérica que son los que dicen yo quiero tener me gustaría tener un bukele en mi país son esas personas allá en san jose costa rica allá en montevideo uruguay allá en argentina en lima perú son los mismos pobladores que dicen no es el presidente bukele no somos los salvadoreños solamente porque porque miran los resultados yo no dice o sea él dice no no yo no yo no quiero un bukele o sea que según él con lo que él diga lo que informe va a ser influencia para todos los peruanos todos los de latinoamérica que porque jaime veli dice que no porque él no quiere entonces así tiene que ser y no 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 vos no puedes tapar el suelo con un dedo y la realidad es de que la gente en todos los países dice que quiere un presidente bukele hablemos de la fórmula pues escúchelo luego él dice no hay una fórmula que funcione para todos mentira falso si hay una fórmula que funciona para todos esa fórmula es la libertad la libertad en la política que es la democracia y la libertad en la economía que es el capitalismo y el mercado libre esa fórmula funciona para todos independientemente de la raza de la geografía va usted vio como dijo de que de que no hay de que no hay fórmula miren ve jaime te hago una pregunta porque entonces si existe una fórmula como él dice porque él dice sí porque él de entender no es que es que si hay una fórmula jaime entonces si hay una fórmula que funciona entonces porque latinoamérica los gobernantes tienen hecho leña latinoamérica porque latinoamérica está por debajo porque la política no ha podido o sea jaime ponete a pensar es que esto 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 sólo es de pensarlo si existe una fórmula entonces porque nadie con nadie copia esa fórmula para hacer que su país tenga éxito o sea si según existe una fórmula dice él de que la libertad política y el capitalismo y uno se queda como brother o sea de que hay me si la libertad política es lo que ha permitido de que los políticos le roben a todos los a todos los habitantes de todos los países como es posible de que la libertad política es la que va a causar miren es que por eso le digo si existiera una o sea si la fórmula existe porque entonces no hay países copiando esa fórmula porque según él existe nombre los políticos todos los políticos se han aprovechado de su posición para saquear a todos los pueblos porque si no la forma si no fuera fácil pues o sea si la fórmula está porque bailey dijo si hay una fórmula que funciona para todos entonces porque esa fórmula entonces si funciona porque latinoamérica está tan hecho leña como está porque son los políticos que han destruido latinoamérica son los políticos que no han sabido gobernar entonces si está la tremenda fórmula volvemos a lo anterior a nombre si eran los políticos a no la fórmula es brother hacerte político llegar allá y sacar dinero de las asambleas sacar dinero del congreso para hacer para hacernos dinero los políticos esa es la gran esa es la gran libertad política que habla él esa es la gran fórmula dan cuenta estos menes todavía siguen defendiendo lo indefendible y todavía piensan de que teniendo derecha e izquierdas entonces la latinoamérica va a ser un éxito si eso es lo que ha destruido latinoamérica tiene izquierda y derecha a también tener dictadura pues me tenés el salvador no se está convirtiendo en ninguna dictadura pues el salvador está consiguiendo con sus propios recursos cómo hacer una buena política siendo transparentes y hay tan nuevas ideas han habido casos que han salido a la luz hay jaimito hay jaimito dichosa fórmula que la que le implementa pues porque no si le si la fórmula existiera porque todavía latinoamérica está tan hecho leña pues debe saber usted qué opina de lo malo de no saber mírenme yo les digo una cosa jaime si te vas a poner a hablar del salvador mínimo estudia bien lo del salvador yo no hablo de la política de perú porque no la conozco yo no hablo de la política de méxico porque no la conozco yo hablo de mi país porque la que conozco porque la que estudiado jaime ponete estudiar bien porque si no después venís a hacer ridículo hablar tonteras a tu canal a tu canal de televisión ahí como presentador y ni siquiera conoces la historia de lo que en realidad pasó en el salvador y te lo explico aquí para que conozcas mínimo proponete a estudiar brother si es tu deber bueno señoras debe saber usted qué opina muchas gracias por haber visto este vídeo y recuerden una cosa de que cristo el señor está esperando que tú vengas a recibir gracias a mí y ahí y el jaimito que está enojado salud